Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en estos nuevos tiempos, en esta nueva normalidad, es muy común que estemos tomando clases en línea, que los jóvenes estén haciendo home office y que también nosotros los adultos, porque parece mentira, pero también nosotros los adultos podemos tomar clases, clases en línea. Cuando yo viví en la Ciudad de México, estábamos mi esposa y yo en la Universidad de la Tercera Edad, allá por el 2012, está mi credencial. Esta escuela estaba en la Alcaldía Benito Juárez, está en la Alcaldía Benito Juárez, hay dos campus, al que mi esposa y yo asistíamos, era el de Miscuac, allí en la calle de Avenida Revolución y Extremadura, exactamente atrás del Metro Miscuac. Y bueno, pues tomábamos nuestras clases presenciales, muy bonitas. Cuando nos venimos aquí a León, Guanajuato, pues ya, no pudimos seguir con esas clases, pero ahorita con esto que se abre, que se viene esto de la pandemia, se empiezan a abrir nuevos horizontes, dentro de lo malo, lo bueno. Y un día nos invitan de la misma universidad, pero que ahora ya le cambiaron al SECAM, que se llama ahora Centro de Educación Continua para Adultos Mayores, nos invitan a formar parte, para seguir con nuestras clases en línea. Y pues fue padre, ¿no? Porque ahora ya volvemos otra vez a estar con nuestros compañeros. Y por eso, pues hoy, este video, de lo que trata es de darles un consejo de tener un buen lugar para tomar. Si ustedes están tomando clases en línea, si ustedes tienen home office, que tengan un ambiente tranquilo, que tengan un ambiente agradable, que tengan un ambiente donde puedan trabajar a gusto. Para eso, pues la herramienta fundamental en todos lados, pues es tener una laptop, una computadora, un portátil, como le llaman los españoles, ¿verdad? Y tenerlo en un lugar que nos permita trabajar a gusto. Y para esto, pues, por ahí anteriormente mi esposa había conseguido esta base. ¿Recordarán que anteriormente las laptops se calentaban mucho? Se calentaban y entonces, este, muchos de nosotros, los caballeros, teníamos la costumbre de ponernos el portátil, la computadora, entre las piernas y decían que no era bueno. Si no nos lo pusiéramos por razones, pues, ustedes comprenderán, ¿no? Que a la hora de la, la máquina daño, pues, hacía daño al cuerpo. Entonces, empezaron a salir estos, estas bases, muy estorbosas, muy incomodillas, de plástico, como esta que es de mi esposa, y aquí atrás tienen su cable para conectarla a la computadora. Se dejaba abierta y entonces se ponía la laptop encima. De tal manera que quedara así. Este, el cablecito de la computadora, por cierto, ya se me pidió, aquí está, puesto, teníamos que conectar alguna de las, de, de los, de las entradas de USB, pero, pues, como verán, está muy cortito el cable y no alcanza. Entonces, este, anteriormente, pues, las computadoras tenían muchas, muchas entradas, muchos puertos, hoy, desgraciadamente, ya se los están quitando. Para hacer la prueba, yo aquí, tengo mi toma y, y la conecto, conecto. Entonces, al encenderla, inmediatamente empieza a funcionar el, el ventilador. Y luego, luego se siente que ya está funcionando el ventilador. Pero, si es ruido, silla, bastante ruido. Entonces, no estaba muy, la verdad sí estaba muy, muy, nada ergonómica, muy, muy estorbosa, muy, muy corriente. Sí, la verdad sí estaba feita. Después, yo tenía una máquina, una, una computadora de escritorio. pero después, cuando me compré mi computadora, mi laptop, pues, conseguí esta, esta basecita. También. Hoy, hoy, como decía nuestro expresidente, hoy, hoy, las laptops ya son más, livianas, tienen menos puertos, y ya no se calientan tanto. Esta, tiene un cablecito con un, con una entrada muy, muy rara. Se conecta aquí. Vamos a ver, conectarla. Siempre, aquí está ya. Y este puerto, pues, iba a uno de los puertos de la computadora. Está, muy ligerita esta, esta. Y, y al momento de prender la computadora, aquí tiene un dial, que nos permitía encender el ventilador. Y como ustedes se han dado cuenta, miren, ya empezó, ya encendió, tiene una pequeña luz. Esta sí es muy silenciosa. Esta sí no produce nada de ruido, y aquí se siente inmediatamente el aire para que enfríe la computadora. El problema de esta base es de que, pues, el cable está muy corto, y otra vez volvemos con que los puertos de mi laptop están de este lado. no alcanza el cable. No alcanza el cable para poderla conectar la base. Entonces, este, tiene una inclinación muy buena, sin embargo, sigue estando un poquito chaparra. entonces, yo me di a la tarea de buscar, de darme una vuelta ahí en Amazon, y eso fue por un videíto que vi por ahí del joven Carlos Bazán que sacó su estudio, les recomiendo que lo vean, y me encontré, me encontré y lo pedí esta base. En la actualidad las computadoras ya no necesitan tantos puertos, desgraciadamente les han quitado los puertos, y pues ahora lo que buscan es que se facilite el trabajo que esté la laptop en una posición cómoda. Encontré esta que tiene un precio de 899 pesos, más o menos unos 42 dólares y este, y vamos a ver, me gustó mucho ahí cuando la cuando la sacó este joven Carlos Bazán, el vestidor, les repito, pasen por su canal, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el pedestal que mide exactamente ya lo estoy midiendo, mide de aquí a acá perdón de aquí a acá 13 centímetros y de la parte que queda inclinada 12 centímetros, o sea que nos quede inclinado, ¿qué más tenemos? tenemos aquí un pues en chino en chino y está en inglés pues aquí nos dan las gracias por haber comprado este producto, aquí viene un número de contacto y este puede uno entrar en Amazon, puede entrar en Facebook con la marca Lamical, a ver si se llega a ver ahí bien o poder si puede uno mandar un correo electrónico a esta dirección de soporte, en fin y viene aquí viene otro papelito que me imagino que es la guía si aquí está como queda dice que tiene que se puede rotar hasta 360 grados aquí está como queda el laptop y queda con un ángulo muy bien para trabajar aquí está este un instructivo un pequeño instructivo de cómo armarla vienen las dos la parte de abajo viene el tubo y viene la parte donde va la laptop trae dos llaves salen y sus tornillos vamos a seguir viendo que más que más trae esta esta base damos este cartoncito lo primero que vemos es aquí una bolsita y con dos llaves salen esto es muy bueno aquí está la tornillería muy bien muy bien y aquí está la primera que es donde quedaría la la laptop si es de aluminio es de aluminio tiene muy 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 acabado mide mide de aquí acá 26 centímetros por 24 y tiene un grosor de apenas 3 milímetros es muy delgadito muy muy buena tiene dos agarras aquí para que la laptop no no resbale qué más tiene aquí tenemos la otra la parte de abajo tiene muy muy bien este envuelta la marca la mcal tiene las mismas medidas o sea 26 por 24 y 3 milímetros de este lado tiene cuatro cuatro antiderrapantes y pues eso es todo vamos a ver vamos a armarla vamos a ver si no si no hacemos muy largo este video lo que nos gusta es que ya viene todo listo esto si es es padre vamos a a tratar de armarla lo más rápido posible para no alargar mucho este este video y pues este no 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 tiene mucha ciencia esta llavecita len más o menos es como de unos 3.32 más o menos pulgadas es rápido ya quedó ya quedó una parte no 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 ya la puse mal amigos perdón eh perdón vamos a volver a me entran los nervios me entran los nervios disculpen ustedes vamos a ver otra vez esta va aquí y la parte que va aquí así es así es así es así es aquí esta blanda solamente espero que no no alarguemos mucho este video ahora si ya ahora si ya quedó ya quedó ahora si ya vamos a ponerle otro otro y no aburrirlos a ustedes cuéntenme cómo están ya vi que por ahí andan viéndome no se han suscrito no sean malos suscríbanse al canal regalenme un buen like déjenme sus comentarios le mando un saludo a mi amigo falchito le mando un saludo a los de grafito con mi té que ya no han subido sus sus videos muy buenos de de las plumas este espero que estén bien les mando un saludo a Vanessa a los amigos de el chavos blog también vean los muy buenos sus videos sobre los viajes en fin y este ya quedó es fácil de armar no está tan complicado no está complicado vamos a poner otro y ya con eso vamos a concluir aquí el el tenerla lista dicen que gira 160 grados esta esta base muy fácil de armar ya está nada más falta por el momento van a ponerle dos de cada vez ya ya quedó quedó vamos a ver como ven ahí está 13 centímetros de altura y ya hemos listo a ver si es cierto que gira si, si gira ah porque padre si, si gira gira bastante bien tiene un giro de 360 grados muy muy bien vamos a ver vamos a ver como se ve el laptop aquí la ponemos miren ustedes ahí está bien vamos a ver como se ve abierta tiene un buen ángulo aquí se puede trabajar perfectamente bien podemos trabajar perfectamente bien y tenemos si estamos sentados nos queda la la cámara que está aquí nos queda perfectamente a la altura de nuestra de nuestro rostro para cuando hacemos las clases y a zoom y a microsoft team en fin vía a mic sky muy bien muy bien y y si queremos este para los chavos gamer pues a todo dar porque también ellos luego tienen acá abajo sus sus teclados entonces pueden ponerle el tecladito está pesadita está pesadita eso quiere decir que que está muy bien no 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 baila no 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 se mueve este bueno si la movemos así obvia pero digo no 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 vibra no nada como ven como ven eh vuelvo a a decir la marca si les interesa es la marca la pueden buscar en amazon vuelvo a repetir 899 pesos se les entregan en 24 horas ya le están metiendo caña igual que en mercado libre y no les cobran envío bueno pues espero que les haya gustado el video espero que no se haya alargado espero que no los haya yo aburrido mucho un saludo a todos síganse cuidando sigan de lavando las manos constantemente utilizando su cubrebocas su gel antibacterial su careta y pues hasta la próxima amigos gracias y por aquí nos encontraremos un saludo a un saludo a